Rosa María Guadalupe La Rosa tenía tres novios, los tres eran potocinos Uno era de Ciudad Valles, líder de los campesinos Pedro era su mero nombre Un valiente decidido Pablo era de Matuala, maestro de la primaria Querido por todo el pueblo, por lo bien que trabajaba Rosa María Guadalupe También a Pablo adoraba Juan era de Río Verde Hombre de mucho dinero Tenía muchos naranjales También era pistolero Como esos hombres que matan A quien la traición le hicieron Un 25 de agosto El vero día de la feria Cito a sus tres prometidos A la central camionera Pues ya el diablo andaba suelto Cuando pasó esta tragedia Cuando al mirar a su amada La traición no soportó Sacó su pistola a escuadra Y a las tres les disparó Y a las tres les disparó Huyendo en su camioneta Pero en las curvas murió Rosa María Guadalupe Ya pasaste hasta la historia La capital potosina La capital potosina Te tiene ya en su memoria Junto con sus prometidos Espero estés en la gloria